Fernando Delgadillo Fernando Delgadillo González nació en Naucalpán de Juárez el 11 de noviembre de 1965. Es un cantautor mexicano creador de la canción informal. Durante más de 30 años se desenvolvió como artista independiente manteniéndose al margen de televisoras y compañías discográficas. Fernando Delgadillo logró una sólida trayectoria no solo en México sino en toda Latinoamérica gracias a la gran calidad de sus textos, su original estilo musical y su forma desenfadada y natural de llevar sus conciertos. No es sino hasta el año 2016 que Fernando Delgadillo firma con la compañía Sony Music para su decimoquinto álbum Sesiones Acústicas que aunque incluye dos temas inéditos como Enseña Nacional y Pronóstico del Tiempo es en su mayoría una recopilación de canciones que han sido emblemáticas a lo largo de su carrera como Hoy, Ten Miedo de Mí y Entre Pairos y Derivas las cuales se presentan en versiones nuevas. Queda más por conocer de Fernando Delgadillo en el ¿Quién Diría?